Hace exactamente una semana atrás, estábamos en el Consejo Deliberante, salíamos de la reunión del Consejo Económico Social, en el cual se pedía cierta paz social, cierta distensión. Horas después, se terminó promulgando el aumento del boleto a 4 pesos con 50 en la primera medida, y a 5 pesos para mitad de año. Una semana después, diferentes organizaciones políticas, diferentes sectores multisectoriales de la ciudad, jóvenes, estudiantes, trabajadores, obreros, diferentes organizaciones sindicales, tal es el caso de la que nuclea la CTA, tal es el caso de la que nuclea la CGT, están presentes aquí, diciéndole no al boleto. El próximo sábado, probablemente, más allá de los recursos de amparo, cuando el ciudadano de a pie saque el boleto, esté a 4 pesos con 50. Hoy es una demostración contundente en el centro de la ciudad, en la Plaza Roca, de la manifestación del no al aumento. Estamos acá porque queremos que se logre un marco regulatorio de los servicios públicos, que se tome el transporte como un bien público y que sea en beneficio de toda la sociedad, y nosotros como trabajadores, como cooperativistas, dentro, inmersos de esta sociedad, y construir una sociedad más justa. Por ejemplo, nosotros dentro de la seccional tenemos cooperativas que ni siquiera les llega el transporte, no entran dentro del recorrido del transporte y tienen que caminar por lo menos un kilómetro para tomarse el colectivo. Entonces me parece que esa es una cuestión que es importante a tener en cuenta, el tema de recorrido, de calidad del servicio. No estamos contentos con lo que está pasando, fundamentalmente por las formas, no solamente por el aumento. Creemos que sin duda el aumento perjudica el bolsillo de los trabajadores, el bolsillo de los estudiantes, el bolsillo de las personas más humildes, porque estamos hablando de un servicio público, de un derecho público. Y por otro lado, creemos que si se considera que es necesario aumentar, hay que regular de otras maneras, otros mecanismos más legales y legítimos para poder confirmarlo, porque realmente la ciudadanía no tiene verdadero acceso a la información para saber si efectivamente hace falta o no un aumento. Y además, al margen del aumento, lo que hoy estamos queriendo reclamar es otra manera de proceder de nuestros representantes. Estamos tratando de que no se apruebe la reglamentación que se pretende y que no se dé por válida la sesión del viernes, que no fue para nosotros una sesión. Gracias.